Cambiando de tema, hay otro video por ahí de unos estudiantes, de unos agentes de la Policía Nacional que penetraron un centro educativo. Que irrumpieron, que violaron, porque un centro educativo tiene un significado, tiene algo de solemnidad, de respeto y que dos, que los policías, que la Policía Nacional irrumpa, viole esa solemnidad de un centro educativo, nos dice por dónde es que vamos. Pero el señor, que coloque el video primero. Sí, porque una imagen a la música. ¡Uy! 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 ¡Para dentro, para allá no! ¡Uy! 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 ¡Tranquilo! ¡Uy, tranquilo! No hay palabras para eso. Horrorizados estamos. Hay personas que pueden alegar que a esos centros educativos, personas delincuentes se pueden disfrazar de estudiantes y entrar ahí para armar desórdenes. Pero ese no fue el caso. Porque eso ocurría, pero ese no es el caso. Y porque ese joven, supuestamente estaban reclamando el desayuno escolar y el almuerzo escolar que no está llegando a todas las escuelas y en San Francisco de Macorís protestas hoy por el almuerzo escolar. Y por esa acción le llamaron, porque téngalo por seguro, le llamaron a la policía. ¿Y quién le llamó a la policía a esos estudiantes? ¿Quién fue que le llamó? Esa es la pregunta. Fue el director o la directora del centro que llamó a la Policía Nacional. ¿Y dónde estaba? En los planteles educativos. ¿Hay un seguridad? Ahí no hay seguridad. Fíjese. ¿Estaría el seguridad en la puerta? Y esto es un politécnico. Sí, es un liceo para que la gente... Exacto, es un liceo, un politécnico. Y decir que estos jóvenes... Ustedes vieron las imágenes. Y es desastroso lo que estamos viendo en el país. Estos jóvenes que están recibiendo el pan de la enseñanza. Como diría un buen dominicano... Que su mamá y su papá entienden que su hijo estaba tranquilo en la escuela. Como diría un buen dominicano, le hicieron una llave. Fíjese como un policía se lanza al suelo con el joven, lo abraza por la espalda, se lanza al suelo y lo ata. Que con los delincuentes ellos no hacen eso. No. Que estuvieran todavía peleando. Si fuese un delincuente a las propadas... No lo someten, no lo someten a la obediencia bajo ninguna... ¿Por qué a cada rato nosotros estamos viendo las imágenes? Es un muchacho, porque es un muchacho de algunos 16, 15 o 16 años. Un adolescente, un jovencito. Pero es en San Francisco de Macorís. Hay una protesta. Y ya la policía quiere o creo, confunde que todos son delincuentes. Y entonces, ¿en qué país es que estamos viviendo? Si ellos manifestaron una queja por el almuerzo escolar, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Quién llamó a la policía? Es que para... ¿Cómo ellos llegaron? Para que la policía llegue ahí. ¿Y quién le dio acceso? Para que la policía llegue ahí. Seguro que lo llamó el director o la directora del centro. Porque si lo llama un fulano, la policía no hace caso. Tuvo que ser una autoridad... ¿Porque un fulano no tiene la autoridad? No, una autoridad de ese centro educativo fue que llamó a la policía. Y que solicitó la intervención de la policía. Eso, téngalo por seguro. Sin ser necesario. Y tantos barrios que necesitan ahora de la policía. Y sin embargo, mira a dónde llega una patrulla. ¿De cuánto policía habían ahí? ¿Cinco? ¿Seis? A unos seis. Para detener, para apresar a dos adolescentes que están en la escuela. Me imagino que ya esos policías están suspendidos. El video está por ahí del general de la zona nordeste, ¿verdad? San Francisco. Exacto. El video está por ahí del general cuando hace unas declaraciones con relación a este lamentable suceso. Deben estar suspendidos todos. General, en la mañana de hoy circula un video en las redes sociales donde se observa una patrulla de la Policía Nacional penetrar a un centro educativo de esta ciudad. Sí, pero yo estuve observando ese video. Y de verdad, a mí me acabe con usted, ¿no? Porque ese no es nacional. Todo el que me conoce a mí sabe que yo soy un hombre de paz. Es un hombre de entendimiento social. Ese video, yo estoy apoderando los órganos de control de nuestros para que tome las medidas del colectivo del lugar. Nosotros tenemos un protocolo donde debemos actuar. Todos los policías saben que los decintos escolares se deben respetar. Eso es, y no solamente los decintos, los estudiantes. Es bueno, hay sentido de dar todo el mundo. Pero esto va a ser un ejemplo. Porque todo obra para mí y más. Porque esto va a ser un ejemplo. Porque ahora nosotros estamos viviendo el proceso de reforma. Entonces, va a estar bien claro a los policías de que ese tipo de cosas hay que irla anulando. O sea, nosotros como director regional no reprochamos exclusivamente ese accionar policial y vamos a tomar las medidas pertinentes. Ok. Muchísimas gracias, señora. Qué bueno, qué bueno que habrá sanciones para esos policías. Y que también el Ministerio de Educación... Investigue quién fue. Investigue y sancione a las autoridades de ese centro que solicitaron a la policía. Porque téngalo por seguro. ¿Hay que cambiar de tema? Sí. El ex procurador de la República, el hoy preso... Presidiario. ¿Pero por qué usted le pones esa zona? Preso. Está preso. Sí, sí, pero digo... Yen Alain Rodríguez se fue al Tribunal Superior Administrativo, al TCA, y solicitó a ese tribunal que todos los medios de comunicación saquen de su plataforma el nombre de Yen Alain. Y de Medusa. Sí, pero espérese. Que saquen el nombre, que pidan disculpas. Ay, sí. Y que el Ministerio Público lo saque del caso Medusa. Yo de antemano, antes de que venga el TCA y me lo imponga, Yen Alain. Te pido disculpas, un hombre tan bueno, tan noble como tú. Pero qué obediente. Te pido disculpas. Fíjate que yo lo publiqué eso, porque el Ministerio Público lo envió. Lo bajé de mi mano. Enviaron esas notas y esos videos. Yo no tenía la culpa. Yo simplemente quise difundir esa información. Te pido disculpas, San Yen Alain Rodríguez. Don Yen Alain Rodríguez, te pido disculpas. Él tiene que esperar que al menos culmine. Pero él tiene todo su derecho. Pero el día 15 de febrero, el día 15, el TCA debe decidir. Claro está, no le va a dar ganancia de causa. Claro que no. Eso no es verdad. Pero él lo que está haciendo es poniendo, tiene un equipo estratégico. Si él lo quiere. Que sigue funcionando. Pero si él no quiere que su nombre esté en los medios de comunicación. Debió actuar correctamente. Él debió, no, no solo eso. Cuando el expresidente Danilo Medina emitió el decreto, Yen Alain Procurador, él debió decir que no. Que él no tenía interés de ser funcionario público. Porque cuando él se convirtió en un funcionario público, ya estaba al aire. Ya estaba su nombre en los medios de comunicación. Él dice que todo el tema de la nueva victoria fue un proceso que se hizo con mucha transparencia, que no hay nada que ocultar, que él no tiene, no ha cometido ningún delito. Pero bueno, Yen Alain, ahí hay un expediente bastante jugoso que tiene muchas cosas en tu contra. Y el Ministerio Público ha tenido mucho trabajo con este caso, pero mucho trabajo. Y él ha echado el pleito, pero ha sido imposible. Está difícil. Y está difícil. Hay mucho en su contra. ¿Llegamos al final? Sí. Oh, pero ok. Le censuraron sus temas. No, pero vamos a enviar nuestras condolencias a la señora Nuria Piera, periodista Nuria Piera, por el lamentable fallecimiento de su hermana Sonia Piera, quien era su socia en el trabajo. Su única hermana. Y su única hermana. Y era como un soporte para ella. El cáncer haciendo de las suyas. Sí, un cáncer. Acabó con la vida de Sonia Piera, bastante jovencita, 63 años creo. Se lo habían diagnosticado hace un año y tres meses. Así que nuestras más sinceras condolencias para Nuria Piera, para los hijos de Sonia y para toda la familia. Nos vemos mañana. Dios mediante. Pasen buenas noches. Gracias.